Segunda Convención de Comercio, del 13 al 17 de mayo en el Palacio de Convenciones de La Habana. Incluye simposios sobre gestión del conocimiento, calidad y no cuidad de los alimentos, logística y cosmetología, coloquios sobre mercadotecnia y comunicación y talleres de gastronomía, informatización, modelos de gestión no estatal y protección al consumidor. Segunda Convención de Comercio, Cuba 2019, de cara al futuro por la modernización del comercio. Comercio